Cuidado con quedarte con tan poquito pelo, jugos naturales para la caída del pelo. Siempre hay soluciones para mejorar el crecimiento de nuestro cabello, evitando las causas, mala alimentación, uso de colorantes, demasiado estrés. Hay que dotar de vitaminas y minerales al cuero cabelludo para evitar la caída del cabello. Con un jugo de espinacas y lechuga puedes fortalecer tu cabello y frenar la caída del cabello. Un licuado de arándanos y naranja es uno de los mejores para evitar la caída del cabello. Es altamente nutritivo y te aporta muchas defensas para tu organismo. Este jugo es recomendado para personas con defensas bajas. El apio contiene vitamina A, vitamina B1, B2, B6, B9, vitamina C y vitamina E. También contiene minerales como potasio, calcio, sodio, zinc, magnesio, hierro, fósforo, cobre, azufre y aprovechar el silicio. Para cuidar bien tu cabello usa un shampoo elaborado con hierbas de sábila, de ortiga, de romero. Usa vinagre de piña o de manzana para frotártelo y eliminar la caspa. Los jugos que en esta ocasión te recomiendo los debes consumir por su contenido de vitaminas y minerales para fortalecer tu cuero cabelludo. Comparte este video, suscríbete a mi canal y haz clic en me gusta.